Tenemos información de última hora, se reporta un enfrentamiento entre un delincuente y una unidad de la Policía Nacional Civil en Escuintla, la cual deja al delincuente herido y capturado. Tenemos a Pablo Castillo, vía telefónica, para que nos brinde más detalles al respecto. Pablo, bienvenido a Noticiete, adelante. Gracias Eli, recién nos muy buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes. Se trata de un enfrentamiento armado que ha ocurrido entre agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría Departamental de Escuintla, cuando ellos precisamente fueron enviados por parte de la operadora del 110 a verificar una denuncia en cuanto a un hombre armado que amenazaba a diferentes personas aparentemente por el tema del cobro de extorsiones, siendo el caso de que al llegar la unidad de agentes uniformados Escuintla 146, es el número de la unidad, a la primera calle de la Colonia Santa Marta, en la zona 3 de la cabecera departamental de Escuintla, fueron recibidos a balazos por un individuo que se encontraba en este lugar. Por lo cual fue necesario por parte de nuestros agentes neutralizar a esta persona. Quedó el saldo de la unidad policial con siete perforaciones de bala en la estructura, tienes tres en el windshield y cuatro más en el lado derecho de la unidad policial. Y se logra la captura del supuesto extorsionista que fue reducido al orden con un arma de fuego calibre 9 milímetros que portaba de manera ilegal. Se trata de un menor de 16 años que fue llevado con la custodia policial hacia el Hospital Nacional de Escuintla en virtud de que tiene una herida de bala en el abdomen producto del enfrentamiento armado con nuestros agentes de policía que resultaron ilesos en este atentado. Gracias Pablo por brindarnos esta información, estaremos al pendiente de más detalles. Muchísimas gracias por brindarnos esta noticia de última hora para los televidentes.